Soy Angélica Mayolo, Ministra de Cultura y quiero enviarles un saludo muy especial a todos los estudiantes y aprendices de la Escuela Taller de Salamina Caldas, incentivarlos a que sigan a través de las artes y los oficios, apostando por su crecimiento personal y espero poder visitarlos pronto y la escuela también. Un abrazo a todos.